Hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidas a mi canal, yo soy Karo, una chilena en México. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con todo el ánimo, con toda la buena vibra. Siempre, ¿siempre güeras? Vibrando alto, siempre. Aunque a su alrededor haya pura mala vibra, ustedes siempre vibrando alto, siempre chiquillas, siempre. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de verdad. Hola, hoy día les traigo un súper video, ¿ya? Es un review, ¿sí? Se puede decir que es un review, es una revisión de este vaporizador de la marca Vanity Planet, ¿ya? Vamos a estar hablando de este tema el día de hoy, así que, como siempre les digo, vayan a buscar su cafecito, sus botanas, sus papitas, lo que tú quieras beber, tomar lo que tú quieras, mi niña hermosa. Así que, quédate a ver este video. Bueno chiquillas, comencemos con esta reseña review, ya. Yo compré este vaporizador, yo en Chile tenía uno chinito, común y corriente, de esos que tú pones la cara así. Y en serio que se nota mucho la diferencia. Bueno, les platico. Este es un vaporizador de la marca Vanity Planet, ya. Yo lo compré en Liverpool, aquí en México. Me costó 1.499 pesos. Ahí está. Ahí está el precio. Todavía hay siempre, hay ahí en el Palacio, hay en Liverpool. Yo lo compré en Liverpool, porque quería probar algo diferente. Ya no quería yo poner la cabeza así metida, porque también sentía mucho, mucho calor. A veces te llegaba a quemar el vapor. Y el vapor se sentía de una forma muy diferente de cómo se siente este. Aunque no me lo crean, güeras, pero en serio que sí es verdad. Con este se siente muy diferente el vapor a un vaporizador facial normal, de esos de los chinos, de esos que venden en todas partes. De verdad que se siente súper diferente. El vapor de los chinos se siente así como pesado, como quemante. Y este es una sensación, pero les digo como súper, súper suave. Así como si anduvieras en las nubes. En serio, chiquillas. Les quiero contar que esto no es una colaboración pagada, nada, ni me lo regalaron, nada, absolutamente nada. Yo solita esto me lo compré, ya con mi dinero. Ya llevo aproximadamente un año con él, aproximadamente un año. Y pues ya lo he ocupado bastantes veces, entonces ya es hora de hacer un video. Primero dice acá, ya, que tiene belleza tecnológica, innovada en California, cruelty free. Este, dice también que lo puedes, acá adelante, dice que lo puedes hacer con aceites esenciales. Que también puedes disfrutarlo con aceites esenciales. También dice que te limpia, te hidrata, aromatiza, ¿no? Así que lo voy a, lo voy a estar abriendo ahorita, acá. Y les voy a ir contando los beneficios de poder vaporizarse la cara, de poder hacerte, hacerte estas limpiezas faciales. Y de sentirte como que si fuera un spa en tu casa, que ya no tienes que ir a ninguna parte. Así que lo vamos a abrir, ¿ya? Yo lo he mantenido así en el empaque original, ¿ya? Porque yo siempre pensé en hacer un video y todo. Aquí se me manchó de agua, se me manchó de agua, chiquilla. Y empecemos a abrirlo. Ya, chiquillas, el vaporizador les cuento que venía así. Lo vamos a abrir acá. Yo ya les dije que lo he ocupado varias veces, ya aproximadamente tengo un año con él, un poquito menos. Lo primero que te vas a encontrar al abrir la caja es con tres válvulas, digámoslo así, que este, te van a medir el nivel del vapor. Y también donde acá le puedes ir poniendo aceites esenciales, aquí encimita. Yo lo he tenido hasta en la bolsa original, chiquillas. En serio. Ya, viene con su catálogo, ya con su manual de instrucciones, digámoslo así. Viene en inglés, todo en inglés. Ya no viene traducido ni nada, pero ahora ya con el celular lo podemos traducir, ya. Abajo, este, trae una esponja protectora. Ya saben de todo lo que traen siempre los productos que vienen así. Y su presentación de verdad que es súper, es súper hermosa. Trae las gomitas que cuando tú lo pones abajo acá, por ejemplo en un vidrio ya, obviamente no se mueve. Con esto puedes ir viendo la intensidad del vapor. Acá lo apagas, lo prendes. Y aquí atrás viene con la cosita para ponerle el agua, ya. Yo lo que sé que este producto es un producto de Estados Unidos, es una marca de Estados Unidos. Ya, tiene varias cosas más que de a poco yo las voy a ir adquiriendo. Ya, hay cosas, varias cosas que estoy interesada. Ya, y de verdad que les digo, el modelo es súper, 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 súper bonito. A mí me encanta la presentación, todo. Lo único que sí, que no me gustó y se los voy a decir, siempre voy a decir las cosas que no me gustan y lo que realmente sí me gusta, chiquillas. Lo que no me gustó es que no traía la bandana. Y yo sé, visto muchos videos de youtubers, de reviews de Estados Unidos y si trae la bandana. Yo no sé por qué aquí en México no le incluyen la bandana del pelo que dice Vanity Planet. Acá les voy a dejar una foto a ver si la encuentro. Así que, ¿qué onda Vanity Planet? ¿Por qué no le ponen la bandana aquí en México? Yo sé que no es tan importante, pero es un accesorio que se supone que en Estados Unidos se lo agregan y acá no. Eso es como lo que no me gustó. Pero, les digo, la diferencia entre un vaporizador chino y esto, de verdad, que con esto, chiquillas, les va a cambiar la vida. En serio. El vaporizador chino, ese que meten la cara así, ya, que yo creo que todas las armas les voy a poner una foto acá. Como que te tiende a quemar, como que te tiende a calentar mucho el agua, como que el vapor se siente mucho más pesado, mucho más duro. Bueno, chiquillas, les decía que el vapor se siente mucho más duro. Aquí tú le, eh, quiero hacerles una demostración más o menos de cómo funciona. Aquí tú saca esta cosita, este contenedor, digámoslo así. Tiene su tapita y aquí le pones agua. Obviamente, nosotros le vamos a poner agua purificada, agua filtrada, no sé cómo se le llama en tu país. Pero, le pongo yo hasta el máximo. Sí, eh, dura poquito el agua. Tienes que estar poniendo, bueno, depende del tiempo que tú quieras usar el vaporizador. Yo generalmente lo uso entre 15 a 20 minutos por sesión. Y, este, tiene su tapita, lo tapas, tiene su indicador de mínimo, máximo, dependiendo, les digo, el tiempo que tú lo quieras usar. Y, miren, tiene estas gomitas que sirven mucho para cuando tú lo pones en tu mesa, eh, no se mueva. Ya, acá vamos a poner las válvulas que les digo yo. Ya tienen diferentes especificaciones, unas les puedes poner aceites esenciales y otras que va midiendo, eh, la, el grosor, digámoslo así, del vapor que quieres que salga o la intensidad. Miren, aquí tú le puedes mover para bajarle la intensidad, subirle más fuerte, más rápido, tenso el vapor. Y, aquí tú puedes mover hacia arriba o hacia abajo donde quieres que quede para tu carita lo más acomodado posible salga el vapor, ¿no? Y, aquí ya estamos vaporizando nuestro rostro. De verdad que sientes como que si estuviera en un spa, el vapor es muy suavecito, chiquillas. Eso me sorprende mucho, ya que yo usaba, les contaba otros vaporizadores, el vapor es súper suavecito. Puedes ir viéndole la intensidad, les digo también, si quieres mucho vapor, menos vapor, poquito vapor, despacito. ¿Ves? Ahí le vas cambiando tú, según como tú lo quieras. A mí me gusta con mucho vapor. Y las sesiones yo me las hago cada 15 días, 20 días, una vez al mes. Depende, ¿no? Depende de mi ánimo, depende de mi piel. Y me las hago de 15 a 20 minutos por sesión. Y vamos a hablar de los beneficios que tiene el vaporizarse la cara, ¿ok? Yo creo que el primer beneficio que tiene es que hidratas tu piel. La número 2 de las ventajas de estarse vaporizando la piel o hacerse limpiezas faciales es que desintoxicas tu piel. El vapor hace ese efecto de quitarte el calor, de abrir tus poros y quitar todas las impurezas, todas las células muertas, todos los restos de maquillaje. Todo, todo, todo lo que hacemos en nuestra cara. Este nos ayuda a sacar todo eso, a desintoxicar nuestra piel. Y eso hace que se vea mucho más tersa, mucho más limpia nuestros poros. Yo sufro mucho de poros abiertos en esta zona. No sé si la cámara logra hacer justicia. Creo que no, chiquillas. Y saca todas esas impurezas muertas de nuestros poros, la sociedad, los puntos negros, todo, etc. Todo lo que tengamos, todo. Hace un detox en nuestra cara, ¿no? Hace un detox. Entonces, ¿por qué? Porque abre nuestros poros y saca todo, todo lo, todo lo, todo lo malo, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra piel esté limpia, que esté hidratada, que esté, este, también tonificada, ¿no? Este, libre de impureza, todo eso, chiquillas. Porque también nosotras cometemos un error cuando nos desmaquillamos, ya pasamos una toalla desmaquillante. Yo he visto varios videos, pasan una toalla desmaquillante y ya, chiquillas, no, porque te estás con... O sea, a mi parecer, o sea, yo respeto lo que ustedes hacen, pero para mí no está bien. Para mi persona, yo no lo hago. Porque yo siento que te, al final de cuentas, con la toalla, con la toallita desmaquillante, te estás embarrando el maquillaje. Entonces, no, o sea, y aparte, todos los, todos los químicos, porque por más que digan, no, no trae químico, sí traen químico las toallitas desmaquillantes o las aguas micelares que las pasamos por toda la cara y así nos dejamos. No, chiquillas, o sea, siempre tienen que usar agua para lavarse la cara, agua, agua para lavarse la cara y jabón para su rostro. Y así van a eliminar, con una esponjita y así van a eliminar todo. Y luego ya poniéndole las limpiezas faciales, o sea, súper, súper, súper. Porque lo que hacemos con las toallitas, solamente estamos embarrando el maquillaje en la cara y ya. Yo solamente ocupo el agua micelar en los ojos y luego me lavo la cara con una esponja y ya. Díganme en comentarios si quieren que yo les haga un video. Voy a hacer mi rutina de noche y mi rutina de mañana diaria. Cuéntenme en comentarios si quieren que haga esa rutina, digamos, quincenal o rutina profunda de limpieza facial. Cuéntenme en comentarios si quieren que haga el video. Yo con mucho gusto se los hago. Dicio número 3 de hacerse vaporizaciones en la cara es la circulación de la sangre. Sí, chiquillas, porque cuando estamos haciéndonos vaporizaciones, luego nos vamos a aplicar nuestra mascarilla. Y vamos a empezar a hacer masajes, masajes. Yo me hago muchos masajes faciales. En la papá, aquí. O sea, yo me hago muchos masajes faciales cuando me pongo mis mascarillas. O cuando me pongo mis cremas. Entonces, eso hace también que nuestra circulación vaya fluyendo mucho más en nuestra cara. Y hace que evita también que nos salgan más arruguitas. Que nos salgan más líneas de expresión. Más manchitas. O los poros también y esas cosas. Cuatro, y que también nos deja de ser importante. Es que al tener tu rostro limpio, al hacerte estas rutinas faciales constantemente. Hace que los productos se absorban mucho mejor en tu piel. Por ejemplo, todas las cremas hidratantes, las aguas tónicas, los sueros, las cremas para los ojos. O sea, todo tu skin care que usas diariamente. Pues también ayuda mucho a que absorba mucho mejor los productos que usamos todos los días, chiquillas. Así que yo las invito. En serio que las invito a que puedan adquirir un vaporizador de rostro. Ustedes pueden elegir el de su preferencia. A mí me gustó mucho este. Y yo les digo, esto no es la colaboración pagada. No, esto yo lo compré, yo lo probé, yo lo uso. Y me encanta. Y se los recomiendo a full chiquillas. En serio que les va a gustar muchísimo. Así que de verdad, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte. Coméntame, güera, qué te pareció. Qué opinas de las vaporizaciones, de las limpiezas faciales. Dame like. Así que activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Y eso, chiquillas. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en otro video. Que estén súper bien. Bye.